www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿Qué se elige el 19 de febrero? El binomio presidencial, luego los asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y la consulta popular de los paraísos fiscales. ¿En qué tiempo se tendrán los resultados? En la provincia de la SOE para el binomio presidencial tenemos 117 juntas receptores del voto que han sido sorteadas para tomar la muestra. Esperamos que en dos horas y media o tres horas se tenga la información ya del conteo rápido. Pero sabemos que el oficial oficial es a las 9 de la noche cuando la Junta Electoral ya se instale para hacer el escrutinio, como dice el Código de la Democracia, y directamente tener ya los datos oficiales. Multas para quienes no cumplan con su obligación. Es una multa del 10% de la remuneración unificada y si es miembro de la Junta Receptora del Voto y no se ha acercado a ser parte del proceso es del 15% de una remuneración unificada. Recintos electorales En el Cantón Quirón tenemos 6 juntas receptores del voto, 6 recintos electorales, 48 juntas receptores del voto, en los cuales vamos a tener 336 miembros de las juntas receptores del voto, más bien que la ciudadanía siga capacitándose, es importante. Repartición de materiales electorales Bueno, nosotros tenemos la recepción de los kits el 12 de febrero para la provincia de la Suárez, nos llega el 13, todo con la custodia de las Fuerzas Armadas, luego de eso el día 18, un día antes de las elecciones, empieza a repartirse los kits electorales con la logística de las Fuerzas Armadas a todos los recintos electorales de la provincia, es decir, el 18 nosotros tenemos armados absolutamente todos los recintos electorales y listos para el 19. Cierre de campaña electoral y seguridad Se termina la campaña electoral según el calendario que tenemos, que lo hemos ido cumpliendo, el día 16 de febrero a las 12 de la noche, es decir, cierran campañas la noche del 16 de febrero, desde el 17 de febrero a las 0 horas empieza el silencio electoral o la veda electoral, los cuales ya no se puede hacer proselitismo político, no se puede, el tema de la veda electoral es todo un proceso, también retirar en los recintos electorales cerca de 100 metros toda información política que haya y nosotros hemos coordinado ya con las instituciones para poder dar las sanciones necesarias a todos los ciudadanos que no están cumpliendo con todo el silencio electoral ¿Por qué? Porque es fundamental esto, no es porque es una prohibición, yo creo que más bien hay que tomarlo por otro lado Es importante este fin de semana del 19 de febrero, tanto el 16, el 17, el 18, porque el ciudadano necesita analizar su voto y pensar su voto, es por eso que se toman estas medidas y que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad y saber por qué, cuáles van a ser sus representantes a nivel país, a nivel provincial y es fundamental que se pueda tener un voto analizado y pensado ¿Requisitos para ejercer el derecho al voto? Bueno, lo que tiene que ver su cédula de identidad, no importa que su cédula esté caducada, que no sea la cédula nueva, pueden hacerlo también con el pasaporte si lo tienen Se presenta el documento en la junta receptora del voto, lo recibe el secretario, luego se les da las papeletas, pasan a la urna Bionbo, en los cuales sufragan y alrededor tienen para presidente y consulta popular en una ranura y para asambleístas provinciales, nacionales y parlamentarios andinos en otra ranura